Cáncer, y eso que yo solito me estoy dando el tiempo, no vaya a ser que me falte el tiempo. La luna, fíjense bien, está en Sagitario y de alguna forma tiene mucho que ver con este cuarto menguante. Está asociado a la espiritualidad, al crecimiento interior. Está mal el aspecto del día de hoy porque tienen cuadraturas con el ascendente, con la personalidad, con el signo de Pisces y está también afectando las cuestiones de vecinos, parientes, parientes políticos. No es bueno empezar corrientes de trabajo, cosas nuevas. Siguiente.